Hola, soy Fraynit Portales, les mando un saludo a todos y especialmente al canal E-Entertainment Television. La pregunta que me tocó, que es el primer paso para lograr y llegar a ser la chica ahí Venezuela 2012, es la siguiente. Si vas a cubrir un especial de la alfombra roja y te dan a elegir entre Golden Globes, Sad, Oscar, Latin Billboards y Any Awards, ¿cuál elegiría y por qué? Sin duda alguna elijo los Latin Billboards. ¿Por qué? Porque es una de las premiaciones más importantes del mundo hispano y una alfombra roja de esta magnitud debe ser fantástica. Una sensación del ambiente increíble ya que tiene que ver con lo que es la música, que es la mejor versión que puede existir. Y sobre todo lleno de glamour, belleza y elegancia. Bueno mis amigos, me despido, espero que nos veamos pronto, que el canal E-Entertainment Television me dé la oportunidad, porque sé que puedo ser esa chica que busca.